Muy bien, aquí vamos a hacer división de polinomio, lo que dice, ¿verdad? Divida 6x al cubo menos 19x al cuadrado más 16x menos 4 por x menos 2. Entonces, para aprender a hacer división de polinomio, lo primero que debemos de recordar, ¿verdad? Bueno, aquí como que solución, pero antes de hacer la solución como tal, vamos a recordar cómo nos dividiríamos a 5 entre 3, ¿verdad? Y 1 dividimos 5 entre 3, hacemos 1 por 3 es 3, cambiamos el signo, la 5 menos 3 es 2. Y eso significa que yo puedo expresar a 5 como 3 por 1, o 1 por 3, más 2. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, vamos a escribirle el polinomio 6x al cubo menos 19x al cuadrado más 16x menos 4. Y eso lo vamos a dividir por x menos 2. Y para dividir solamente vamos a observar el factor más grande aquí, ¿verdad? El grado más grande, que en este caso es 1, y el grado más grande aquí, que es 6x al cubo. Y miramos por qué multiplicamos x para que me dé 6x al cubo. Eso es por 6x al cuadrado. 6x al cuadrado por x, 6x al cubo. Y el otro es obligado, este hay que multiplicarlo por este, y lo que nos dé que va a ser menos 2 por 6, que es menos 12x al cuadrado. Y cuando hicimos aquí, ¿verdad? Cambiamos el signo, si ponemos el signo opuesto a todo esto, y sumamos. Que es lo mismo que vamos a hacer ahora. Vamos a cambiar el signo, vamos a subir aquí para que se vea bien nuestra división. Cambiamos el signo, el negativo es 0, cambiamos el signo es positivo, y me va a dar menos 7x al cuadrado. Y el próximo elemento lo vamos a bajar, que va a ser más 16x. Miramos el primero, que es menos 7x al cuadrado, y x, o sea que tenemos que multiplicar por menos 7x. Multiplicamos, nos queda menos 7x al cuadrado, más, menos por menos, más 14x. Cambiamos el signo, ahora es positivo, nos da 0. Cambiamos el signo, es negativo, nos da 2x. Y bajamos el último elemento, que es negativo 4. Miramos el primero, con el primero, y sabemos que es positivo 2. Entonces, al multiplicar por positivo 2, nos da 2x, menos 4. Cambiamos los signos, vemos que es lo mismo, o sea que esto nos da 0. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué hemos logrado con esto? Pero hemos logrado lo siguiente. Hemos logrado reescribir 6x al cubo, menos 19x al cuadrado, más 16x, menos 4, como la multiplicación de estos dos. La multiplicación de, el factor lineal, x menos 4, menos 2, perdón, no es ningún 4, x menos 2, y 6x al cuadrado, menos 7x más 2. Como el residuo, que está aquí, el residuo es 0, implica que lo factoriza completamente. Eso es lo que significa. Entonces, nosotros, viendo esta cuadrática, podríamos usar, tratar de factorizarlo, y esa es la idea de estos ejercicios, poder factorizar esto completo, que factoriza de 2x menos 1, por 3x menos 2. Tenemos duda, multiplicamos, ¿verdad? 2 por 3, 6x al cuadrado, ¿verdad? Menos 4x, menos 3x menos 7, y menos por menos más. Y ahí tenemos la factorización completa. Si tenemos ya la factorización completa, quiere decir, que sabemos, sabemos, o podemos encontrar, todas las raíces. Y serían, las raíces serían, x menos 2, igual a 0. 2x menos 1, igual a 0. Y 3x menos 2, igual a 0. Resolvemos. Tenemos una raíz que x igual a 2. Tenemos una raíz que x vale 1 medio. Y tenemos, tenemos la otra raíz, ¿verdad? Que sería, x vale 2 tercios. Y esas son todas las raíces que teníamos al dividir el polio. Vamos a aclarar algo, y con eso vamos a acabar esta parte. La idea original es aprender a dividir, pero una vez uno divide, ¿verdad? Está técnicamente factorizando, porque como me dio 0, es un factor. Si no me diera 0, pues no puedo hacer esto, pero como me dio 0, tengo esa suerte, que puedo encontrar las raíces, que es los objetivos que estamos haciendo en clase. Dice así. Si f de x y g de x son polinomios, tales que d de x es distinto de 0 y el grado del polinomio de d x es menor o igual o igual al grado del polinomio de f de x entonces existen existen entonces existen entonces existen uno polinomios únicos no hay otros con un único que es de x que es de x que es de x tal que f de x va a ser igual a d de x por R de X perdón R no es R R es R, si vos D de X por Q de X más R de X si nosotros hacemos el algoritmo de división estamos teniendo los siguientes aquí está F aquí está D que está dividiendo y luego de hacer nuestros cálculos aquí vamos a tener Q aquí abajito es R2 eso es lo que hemos escrito y entonces tenemos la factorización si si R de X es 0 entonces como R de X es 0 lo que significa ¿verdad? es que D y Q factorizan completamente a F eso es si R de X es decir significa que F de X no es otra cosa que D de X por Q de X eso es lo que significa muy bien vamos a hacer otro ejemplito para terminar esta parte vamos a hacer otro ejemplo lo que decimos así que sea divida divida X al cubo menos 1 menos 1 por X menos 1 entonces lo que tenemos X menos 1 va a dividir a X al cubo menos 1 ahora yo voy a recomendar ¿verdad? que usted sabe que este es X al cubo o sea que faltaría X cuadrado X menos 1 yo prefería que deje todo ese espacio o sea yo lo voy a escribir así donde esto usted realmente no lo tiene que escribir yo lo estoy escribiendo algo que usted lo vea o sea ahí será como 0 X cuadrado más 0 X esto no tiene que escribirlo pero dejar espacio ¿sabe por qué? porque ahora yo observo X al cubo con X y me falta X cuadrado X cuadrado por X es X al cubo X cuadrado por menos 1 menos X cuadrado cambiamos el signo 0 cambiamos el signo X cuadrado ¿estamos? entonces este 0 X si usted quiere lo puede bajar ¿verdad? o lo deja como un signo expresado pero no hace falta o sea pero usted tiene que estar consciente de eso ¿ok? o sea que ahora tengo X cuadrado y tengo X o sea que ahora tengo que sumarle X entonces X por X X cuadrado no se olvide del próximo que es menos X cambiamos el signo 0 X bajamos nuestro último elemento aquí que es menos 1 tengo X tengo X es 1 por lo tanto me queda X menos 1 y es 0 ah pues como es 0 significa que este divisor le la factoriza completamente el polinomio es decir X al cubo menos 1 es igual a X menos 1 por X cuadrado más X más 1 y si usted recuerda esto no es otra cosa de que al cubo menos 1 lo podemos expresar como una diferencia de cubo y esa factorización usted la conoce o sea que esto nos completa esta sección para finalizar mucho cuidado ¿verdad? cuando falten exponentes como diríamos porque es un polinomio y me dejan el espacio para que usted pueda hacer la división larga como le decimos de la manera más sencilla posible bueno hasta ahí concluimos este video ¿verdad? sobre la división en polinomios